Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamora tu mirada, me enamora tu sonrisa Me enamoras tu mirada, me enamora tu sonrisa Me enamoras tu, me enamoras tu, me enamoras tu Te vi, me atrapaste, sin permiso atravesaste Me enamoras tu corazón Sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor Me enamoras tu mirada, me enamoras tu sonrisa Me enamoras tu, me enamoras tu, me enamoras tu Me enamoras tu, me enamoras tu, me enamoras tu Me enamoras tu, me enamoras tu, me enamoras tu Me enamora tu mirada Me enamora tu sonrisa Me enamoras tu mirada Me enamora tu sonrisa Me enamoras tu me enamoras tu me enamoras tu me enamoras tu porque siempre serás tu mi persona favorita la persona a la cual amo tanto por aceptar estas cosas Mi enamoración Mi enamoración I love you My baby Forever